Dame media hora de efemérides, vayas, vayas. Reírme. Oye esto, Correa, oye esto. Los mosquitos no pican en una octava planta. Según el estudio de la Universidad de Stanford, Connecticut, de parte de John Wick. John Wick. John Wick. Casualmente, como el actor Kenneth Reed, basado en un estudio de cinco años, los mosquitos parece que se cansan ya. Las sectas plantas dicen, no, yo no voy para aquí. Yo no voy a coger para allá. Oye esto, Correa, oye esto. Según la Universidad de Múnich en Alemania, se hizo un escaneo minucioso, oigan esto, de un rostro de Charles Chaplin y uno de Mario Moreno Cantinflas y no coinciden, oigan esto, en los bigotes. Esta es una investigación que yo mismo acabo de hacer porque no tenía nada que decir. Continúa, Aquiles Correa. Vamos a ver un resumen de... Vamos a ver un resumen de...